... Amigos, señoras y señores, iniciamos el rey de rey de la troga. Aquí está la primera parada, el trabador. Viene el trabador Leonardo Jiménez. Viene a defender el título Leonardo Jiménez. Y lo acompaña Albeiro de Jesús Jalamillo Ladrillo. Ellos vienen con tema libre, Oscar Gondoma libre. Se acercan a la mesa del jurado calificador a tirar los dados. La suerte. A ver cuándo los dos comienza la tanda. Primera ronda con tema libre. Segunda ronda con tema impuesto. Tercera ronda con tema libre. Esa va a ser la primera sección de este rey de rey de la troga. Los micrófonos para los trogadores. Leonardo y la de los jugadores, Oscar, ¿quién te piensa? Comienza Ladrillo. Comienza Ladrillo. Le contesta Leonardo y aquí está Oscar para que presente la troga. Voy a trogar esta noche a la tierra que yo quiero. Antioquia es destruirme. ¡Grado, grande, compañero! Muy buenas noches, Antioquia. Cantarme mi emoción. Y siento sonar un triple que late en mi corazón. Buenas noches, Medellín. Aquí están tus drogadores. Para abrir con broche de voz, Oscar y adoración. Así está Madrillo, Antioquia. Gente se lo merece. En la feria de las ruedas que canta hasta aquí amanece. Viendo a esta eminencia, me ha sido un hombre tan sencillo. Yo sí quisiera pedir un aplauso para Ladrillo. En verdad se lo agradezco. Por esto de gratitud. Y también pido un aplauso para ti que eres juventud. No hay un gran tanto. No hay un gran tanto. Aquí encontramos en la troga los mejores corazones y el verso que ha salido este coste con corazón. El futuro y el presente, el mañana y el ayer, el verso que limpiamente es lo que vamos a ver. Un probador de los viejos, que en su tiempo no es mejor Aunque ahora se basen las tres tandas de rigor Ya soy viejo y no me afano, es mi forma de entender Me recibe mi consejo, hay mucho que recorrer Hay mucho por aprender y aprovecho este pasaje Para hacerlo en esta noche a ladrillo un nuevo maje En verdad que lo recibo en esa forma tan fina Cuando olvides que las rosas que esconden con sus espinas Son cuantos años probando con poesía y paciencia Miren todavía ladrillo que no ha perdido vigencia El pensamiento jamás, la vigencia no ha perdido Como no se perderá, el camino recorrerá Y nos quedan muchos años probando con este empeño Guardado en el corazón de todos los antioqueños Antioquia con el alma, no soy un canto muy fiel Soy que fue cual la monera, cual la mula y el carril Sepa que lo admiro mucho, por eso me doy cepillo Es que yo crecí escuchando las pruebas que hizo ladrillo Ahora, gracias, gracias Bueno y somos la campana Mucha atención trovadores al escenario Raúl María Castaño Crespeta Viene patrocinado por el 1, 2, 3 Y el segundo trovador El trovador lo acompaña Miguel Ángel Zubaca Miguel Ángel Zubaca Uribe El trovador de Aguardiente Antioqueño Sí señora, ahí está la segunda tanda Crespeta, Miguel Ángel Tema libre, tema libre para los trovadores Miguel Ángel Zubaca, Aguardiente Antioqueño Lo que estamos tomando, Aguardiente Antioqueño Público, muy buenas noches Ojo que esta tanda paga Que la van a hacer Crespeta y Miguel Ángel Zubaca Tenía mi corazón fuerte Porque no podía venir Pero a partir de esta noche Hoy me comenzó a latir Viniste de Costa Rica Y trataste con empeño Hoy siempre te recibimos Con abrazo de Antioqueño Con abrazo de Antioqueño Porque en mi pueblo me abraza Y en suerte para todo el mundo Yo nunca ni con mi raza En otra parte se sufre Eso es demasiado cruel Por eso vamos a darle un aplauso para Miguel Niño no está aquí a todos Todo el ánimo que van Todo el ánimo más lindo Es saber que hoy hay que estar Ya que hablamos de la gente Que más te saludará Cuénteme usted un momentito Como es eso por allá ¿Cómo es eso por allá? Ojo, lojo, lojo, lojo Y cualquier otro compañero Cualquier lugar de la tierra Tanto no es un moridero ¡Moridero! 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 todo esto es un problema, un problema muy profundo, que me gusta hacer a ti ahora, en cualquier lugar del mundo. Viene toda la razón, vaya si hasta otro confín, pero yo si no me largo y me quedo en Medellín. Ay, me hizo dar la risa, me hizo dar la sonrisa, que la vida nueva yo, y me dejaron la risa. Yo nunca he perdido risa, aquí estoy muy amañado, trabajo aquí en Medellín, yo no soy la arrodillada. Y fue la prueba tan buena, me acabo de echar un sol, pero yo no he continuado, siempre he caminado a pie. Yo me quedo en Medellín, y no me voy pa' anda porra, me quedo comiendo arepa, y tomando mazamorra. ¡Jajá! 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 ¡Esto no es un marzón! ¡No voy a que lo giró! ¡Yo no lo voy a arrodillada! ¡Algo donde me lo hambre esté! ¡Jajá! 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 Hubiera cerrado la campana, termina la tanga. Miguel Ángel Zeruaga y Raúl María Castaño Crespeta. Siguiente pareja, Áscar Mamá, Jorge Carrasquilla González. ¡Jajá! ¡Jajá! Muy bien, ahí está entonces, comienza. Aldo Julián Ocampo, patrocinado por Calzada Montoya. Le responde Jorge Carrasquilla, que viene patrocinado por el Área Metropolitana. Y se ha sonado el ticlo. Ahí está, sonando, sí. ¡Háganle, maestro, fuerte! ¡Antioquia, mi gran Antioquia! ¡Antioquia, no te quiero! ¡Te quiero yo hasta gritar! ¡Ren, ren, ren, compañero! ¡Esta carpa ya está llena! ¡Sobre aguanta la emoción! ¡Sólo faltamos nosotros pa' que empiece la emoción! No faltábamos nosotros, ay, virgen de las mercedas, sólo faltaba mi Antioquia, pero es que Antioquia asusté. ¡Sólo faltaba mi Antioquia, para poder comenzar, no hacía falta nosotros, y ellos lo iban a probar. Hay pueblitos y troveros, y troveros sin gente, es como ganar y hacer una vela y una plantiente. Hoy somos un complemento para las trovas a hacer, un complemento tan corto como el hombre y la mujer. Como el hijo y la mamá, como el nieto y el abuelo, y la hija y el papá. Hoy publico una mujer, y es una mujer amana, y otro abuelo, un padre abuelo. Hoy publico una mujer, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo. Hoy publico una mujer, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo. Hay que decir la verdad, que tiene el más lindo himno, que habla de libertad. Hoy publico una mujer, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo. Hoy publico una mujer, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo, y otro abuelo. ¡Oh, lindo! Hace mucho tiempo, con Epifanio Mejía, y por rápido renovamos dos pruebas todos los días. Hay que renovar de todo, aunque el asunto sea duro, si uno no se acuerda de eso, no destruye su futuro. El trovador es el escenario. Y en el escenario, el trovador patrocinado por Salud Viva EPS, Germán Darío Carvajal, y lo va a acompañar el trovador, el trovador El Gato Agustín Zapata, patrocinado por Edatel. El Gato, el Gato viene por la tele, y Tutifluto viene por Universidad Electrónica y Secretaría de Educación de Medellín, me acaban de hacer el texto. Entonces, trovadores, al escenario. Muy bien, ahí van a tirar los dados, vamos a decirle a la gente que mucho cuidado, con las personas que le gusta apropiarse de lo ajeno, cuando vean a alguien por ahí metiéndole la mano como al bolsillo, que lo avienten de una, nos dicen por aquí, que hay que tener cuidadito para que la seguridad civil estemos distribuyendo, y esto es el regalo para ellos. Bueno, venga para acá Ovidio Moncada, no hace el favor, porque ya van a comenzar los trovadores. Inicia Germán Darío Carvajal, y le responde El Gato. Y le vamos a decir también a ellos, por ellos son la vértiple Germán Darío Carvajal, me dice, desde el alto a Santelena, se nos viene un silletero, y en su silleta nos dice, traje. Ustedes que hoy vinieron a mirar a los trovadores, de nole la bienvenida a la feria de las flores. A la feria de las flores, y por ahí también en cauzo, y ni ni si cuida el guapo, hacen tanto aplauso. Mil gracias a los turistas, que vienen a este festín, para que vean lo bella que se puso en Medellín. ¿Qué se puso en Medellín? Es que en alguno hizo fila, para venir al rey de rollos de unas dudas bien tranquila. Yo me acuerdo hace unos años, nos criticaban atrás, y hoy yo gracias a Medellín, ya está viviendo en paz. No, 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 no es un rastro. Esta feria está suerte, y con esta gente quiero abrazarme una suplota. Y no sólo Medellín, Antioquia se lo merece, que vivan en alegría, los que en la comuna croce. Nuestra comuna croce, vivan cerca del estadio, y los que no están presentos, ahora no escuchan por radio. Con un presidente paisa, que si trabaja con gana, a Colombia a la guerrilla, no se la ponen en ruana. Miren usted tanta locura, tiene toda la razón, solamente ahora nos falta que me ayudezcante. yo creo que tiro fijo, ya vio la cosa tan grave, que se fue para Venezuela, a buscar los rabachares. Dios la voz con לק que se fue para Venezuela, su bodyитель, es la que se fue para Venezuela, que se fue para Venezuela, al final de Brain counties, Paisantes, decimos que viva la reelección, que viva la reelección, sería lo corto el pimiento de un crecimiento que lucha no se olvida de su gente. ¡Viva la reelección! Y el sábado nuevo, cierre de gala, festival de los 70 con los terrícolas Sabú, Los Ángeles Negros, Rubi Márquez y Los Galos. ¿Quién comienza? ¡Comienza! ¡Viva la reelección! Hoy regreso al festival, tras varios años de ayuno. ¡Qué tan raro que esta vaina le haga tanta falta a uno! Con solo faltar un año, se está sufriendo por eso, a ver la gente de Antioquia, un aplauso a su regreso. Y es que siempre a mí me llaman y me piden que aquí esté, a ver si pongo la prueba que jamás ha puesto usted. Es único este cuchero, en toda esta creación, si muere creo que se acaba el festival y sobran bolsón. Yo siempre debo venir, para que la gente venga, porque con las pruebas suyas no hay mucho quien se entretenga. Pero es que a punta de libia, y de excelente manera, yo probo porque me gusta, no por esa billetera. Yo probo por billetera, y cobrar no me da pena, porque cobro por mi prueba, y mi prueba siempre es buena. Si la mía no vale nada, si es el mejor mal hecho, con dos mechudos que aplaudan, yo me doy muy satisfecho. Si estás hablando de plata, para que quedemos claros, yo caro es algo barato, por regalados es caro. Lo mismo piensa la gente, si a mí me pagan con ron, si a ron recibo con gusto, por esta bella región. No me voy a retirar, yo voy a morir probando, yo soy como Celia Cruz, que se murió trabajando. Me comparé con ella, y aunque tenga calidad, ella fue una señora que se asistió a humildad. Si hace murió Celia Cruz, yo me imagino la cara de San Pedro cuando Celia dijo quimbará, quimbará. Yo lo mismo he pensado, pero al escuchar su canto, yo quedaría satisfecho si se aparece el espanto. Terminaron los trovadores, terminó Ciro Gómez, frutti frutti, trovador de la Secretaría de Educación. Este pueblo reunido, con su pancho y su sombrero, hoy le grita a todo el mundo, trabe, trabe compañero. Como Ramiro es tan mono, yo regreso a este escenario, para hacerle la segunda a este hombre del santuario. En eso tiene razón, no le hago ningún reproche, es que el mejor tutti frutti lo sirven a medianoche. No creo que sea el mejor, eso para mí es tu gozo, tutti frutti a medianoche ya debe estar vinagroso. Claro que soy el mejor, eso se lo garantizo, mire que para este circo soy el payaso preciso. No creo que sea el mejor tutti frutti, es que el mejor tutti frutti lo sirven a medianoche ya debe estar vinagroso. Aproveche el payaso y sígase esforzando, que el piñeca o el ramiro no me están calificando. Y me voy a aprovechar, mil gracias público lindo, ustedes tienen al rey y yo soy cielito lindo. Tú disfrutas la persona, un exe de un trofeo y que cada año pone más cara de montañero. Tengo cara de montañero, pues mi sangre es montañera y yo conmigo de nada, echo a más duro de afuera. Bueno que si es montañero, yo te lo voy a decir, porque eso garantiza que el verso no va a morir. Yo no escogía donde nacer, pero si fue mi destino, pondría a escoger que yo fuera un campesino. Habla de seguridad, me parece necesario, decir como están las cosas ahora por el santuario. Si no quiero comprobar, vaya y su plata derroche, y usted con esa carita pasos ya ya a medianoche. Cuando yo plata no vengo para irlo a visitar, y a ti que me mejor tú te guste, invítame a pasear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!